Cártel de Santa es un grupo de rap mexicano de la vieja escuela que se consolidó en 1996 y actualmente sigue vigente, aunque ahora sin el exintegrante DHA mejor conocido como Darius. Este grupo fue pionero en el género y ha tenido una larga trayectoria, teniendo hasta la fecha siete discos profesionales. Actualmente, para el gusto de muchos oyentes y para el mío también, las canciones que han lanzado en los últimos años no me han parecido muy buenas, aunque esto se puede entender. Un artista debe evolucionar y como el mismo Babo dijo. Y en algún momento la raza me dice, ¿por qué ya no haces rolas como antes? Le digo, pues aquí ya no digo como antes, ya no estoy ahí en la pinche esquina como antes, tomando una caguama y la verga, o sea, ya no hago eso que hacía antes. ¿Por qué te voy a hacer rolas que te puede estar diciendo mentiras o te voy a decir cosas que ya dije en su momento cuando sí las hacía? ¿Quieres oír lo que hacía antes? Ahí está lo que hice antes. ¿Qué más te cuento de lo que hice antes? Y cada cosa te la iba contando en mis canciones. Así que hoy nos encontramos aquí para dar a conocer mi top siete de las que yo considero las siete mejores canciones del grupo de Cártel de Santa. Así que comencemos con el top. En el número siete tenemos Asesino de Asesinos. Es una canción que escuché cuando era bastante joven, tenía yo como 10 años, algo así. Y es una canción que la conocí de hecho por un primo. Se acercó así medio misterioso y me dijo, oye, ¿te gusta el rap? Y yo pues no conocía tanto del rap, no. Apenas escuchaba el Dragon Ball rap de Porta y la canción de Dónde están perros mismo de Cártel de Santa. Y yo le dije, sí, algo. Y me dice, te voy a pasar esta canción, pero quiero que la escuches cuando estés tú solo. Cabrón, pues qué dice, ¿no? Y ya cuando la escuché comprendí, ¿no? Más que nada dijo, no la escuché cerca de mi tía, o sea, de mi mamá. Y ya después entendí por qué. Es una tiradera que nunca supe exactamente para quién era, pero es una tiradera fuerte, con rimas bastante, un poco graciosas, un poco duras, muy ofensivas. Es una canción muy, muy grosera, como la que dice, no llegas ni a pedo y dices que eres una mierda. Gordo, por favor, ya vete mucho a la vez. Es tipo de rimas, ¿no? Que se me hacían en su momento fuertes. Ahorita me siguen pareciendo igualmente fuertes, pero graciosas, ¿no? Porque el contexto, las comparaciones. Entonces, asesino de asesino se me hace una de las mejores canciones de Cártel de Santa, porque aparte de todo, es una de las mejores tiraderas que he escuchado en general del rap, y aún sí, sin saber este, para quién iba dirigida exactamente. Después tenemos la canción Checkaway, en el número 6. Esta es una canción, igualmente me parece muy rítmica, me parece que era una canción que tenía un flow, pues, descomunal, por así decirlo, la verdad, muy, muy bueno. Y es que me gustaba mucho cómo se complementaban antes el grupo de Cártel de Santa. Actualmente, como dije en el principio, las canciones de El Vago ya no me parecen iguales, pero pues porque le cambia su voz, este, ya se volvió un poquito más, más señor, más serio, y pues es que es un señor ya tal cual, entonces no puede cantar lo mismo que cantaba los veintitantos, ¿no? Y se entiende eso, esa parte está muy bien, este, aclarada, pero Checkaway, este, no son de Monterrey, son de Santa. Esa canción buenísima, de Cártel de Santa representando. En el número 5 nos encontramos a la canción Bato Sencillo, igualmente una canción muy rítmica, muy buena, este, un flow muy fresco. Es lo que me gusta mucho también de Cártel de Santa, que a los beats les, este, le producen mucho, producían en aquella época, ¿no? Era un beat un tanto diferente, ¿no? Eran los beats tipo, este, la Santa Grifa, o cuál era más, un grupo de aquel entonces, o digo 36, o, este, Mente en Blanco, ¿no? Que eran beats más malandrones, pero más, más, este, más calle, no sé cómo explicarlo. Y Cártel de Santa, sí, eran beats malandros, callejeros, pero se escuchaba la calidad del sonido, ¿no? Era un poco diferente, ahí, muy influenciado también por la música rock, siempre con guitarras eléctricas. Y bueno, Bato Sencillo es simplemente una canción que yo creo que a todo fan de Cártel de Santa es una canción que le gusta sí o sí. En el número 4 nos encontramos con el Coco Rapado. Esta es una canción precisamente hablando de música del vago influenciada por el rock, por guitarras eléctricas. Este es un beat que empieza con una guitarra ahí eléctrica muy, muy buena y ese flow lento, ¿no? Que caracteriza también al vago en muchas de sus canciones, con el Coco Rapado. Muy buena, este, simplemente que decir, creo que era mono, ¿no? El de la, el de la guitarra, bastante bueno con lo que hacía más de una, en más de una canción, se le aprecia ahí aventándose unos beats tremendos como en el de, ¿cómo se llama este? El, la pelotona, creo, ¿no? Es el que hace esas melodías también buenísimo. Después tenemos la canción El Arte del Engaño, en el número 3. Aquí entramos ya en el pódium. La medalla de bronce se le lleva a esta canción. El Arte del Engaño es una canción y con un video que por cierto también me gusta muchísimo, pero curiosamente el video nunca lo he entendido del todo. O sea, no entiendo, a lo mejor no le he puesto la atención que debería, pero no entiendo la, la, este, el orden de la historia, por así, no, no sé cómo, cómo explicarlo. Ajá, como ese orden, este, de la historia que la mujer, este, cuál es su papel ahí, cuál es el papel del político, etcétera. Pero bueno, a los que no han visto el video, pues si lo ven y lo entienden mejor que yo, pues me lo pueden poner en comentarios o si tú ya lo has visto muchas veces, me lo puedes, este, poner en comentarios. Ah, mira, se refiere simplemente a esto y ya. Pero bueno, El Arte del Engaño, buenísima, como dije, ese flow lento del babo también está muy bueno. Aquí acompañado con un sample de, de, ay no, Emanuel, creo que se llama el artista, la de todo se derrumbó. Disculpen mi, mi bella y apreciable voz, pero bueno, es lo que hay. El Arte del Engaño, buenísimo, número tres. Llegamos al segundo sitio, al segundo lugar, con la canción Volar, volar. Una canción con un beat tan bueno, o sea, yo creo que en cuestión de, de beats, la, la, esta canción Volar, volar, se la lleva, o sea, pero por lejos. Es el mejor beat que he escuchado de, de Cartel de Santa y de rap casi en general, o sea, sí, sin dudas. Una canción que al último interfiere un rapero que la verdad no me acuerdo cómo, cómo, cómo se llama, pero es el que dice, tengo la cara de Tahuache Bodeguera y me apodan, ah, el patán, precisamente me apodan el patán. Eso es un participación, fue muy breve, pero me gusta muchísimo, muchísimo. Ese flow lento de, del babo en medio de la canción. La ciudad es alerta, el tiempo no se detiene, almas van, almas vienen. O sea, ese tipo de, de flow como, me gusta mucho. Darius, obviamente, siempre con un flow explosivo. Como dije antes, las canciones de Cartel de Santa me parecían muy buenas, precisamente por esta dupla, ¿no? De que Darius traía el ritmo totalmente callejero, ¿no? Este flow un poquito más agresivo, más despierto. Y babo se complementaba muy bien con los flows más lentos, ¿no? Con esa voz tan grave que tiene. Entonces, como que complementaba bien ese, ese tipo de ritmos. Así que, segundo lugar, volar, volar indiscutiblemente. Y sin duda, mi canción favorita, la que considero la mejor del Cartel de Santa por, por mucho en general, obviamente, principalmente por la letra, El dolor del micro. Es una canción que, que me encanta. El beat, igual, buenísimo. Como dije, volar, volar, tiene el mejor beat, pero no quiere decir que los demás sean mejores, el, de peores, perdón. El dolor del micro tiene una instrumental muy, muy buena también. Pero a mí, aquí, lo que me gusta sobre todo, es la historia que te va contando, ¿no? Mucho creo que tenemos el prejuicio, o se tiene el prejuicio de que Cartel de Santa únicamente canta de, de drogas, marihuana, etcétera. Y sí, es verdad, ¿no? Pero también cuenta historias, este, buenas, como, donde relata como la pérdida de su amigo, etcétera. Bueno, y eso ya es otro tema aparte. Aquí nos vamos a entrar en esta, El dolor del micro, cómo cuenta esa historia como de superación, por así decirlo, que dicen, que la gente decía que no trabaje. Dice, claro que trabajo. Y empecé desde abajo, apuntando mi libreta, lo que la vida me trajo. O sea, ese, ese tipo de rimas de superación, que solamente quiere dejar asegurada a su hija, como diciéndole yo, lo único que me importa es de que mi, mi familia esté bien. Y entonces, creo que habla de una persona que tiene valores, ¿no? Entonces, con esta canción creo que demuestra que no solamente es hablar simplemente de, de sexo, drogas y alcohol. Entonces, creo que aquí se la, eh, se la pulieron un poquito más en la letra, el Darius igual, ahí haciendo su aportación un poquito más breve, como antes, creo que el Darius no participaba demasiado, como lo hizo después en canciones posteriores, pero sus participaciones, aunque eran breves, bastante concisas. Y la, y el coro de la mujer, que desconozco quién es exactamente, muy buena aportación también en la canción. Así que yo creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo que, en este primer lugar, el dolor del micro tiene que estar sí o sí. Así que, bueno, pues espero que te haya gustado este top 7. Si tú tienes alguna lista diferente o parecida a la mía, la puedes dejar también en comentarios de que, ah, mira, yo pienso que más bien en el, en el primer lugar debería estar esta canción. Por la razón que sea, ¿no? Cada quien tiene sus, sus, este, opiniones y cada quien con base a sus gustos va a poner una lista diferente. Así que espero que te encuentres bien y nos estarán venciendo próximamente. Muchas gracias.